Un incendio ocurrido el pasado sábado en un piso de la calle Samaniego de Sevilla ha revelado un grave caso de abandono de una menor, en concreto el de una niña de 4 años que permanece ingresada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla con el 45% de su cuerpo quemado. Buenas tardes, ¿qué tal están? Una noticia que copaba la información a comienzos de la semana. Hasta el momento la niña que padece autismo se encuentra hospitalizada y la madre se encuentra con una orden de alejamiento de 300 metros sobre la niña y la prohibición de comunicarse con esta por cualquier medio. Comenzamos así las noticias de fin de semana en 101TV Sevilla. El incendio ocurrido el pasado sábado en un piso de la calle Samaniego de Sevilla ha revelado un grave caso de abandono de una menor, en concreto el de una niña de 4 años que permanece ingresada en el Hospital Virgen del Rocío con el 45% de su cuerpo quemado. La pequeña se encuentra estable dentro de la gravedad. La madre de la víctima, una joven de 24 años, fue detenida poco después del fuego por un delito de abandono, quedando en libertad con cargos y con una orden de alejamiento de 300 metros sobre la niña y la prohibición de comunicarse con esta por cualquier medio. La menor que padece autismo se encontraba en el piso con desconocidos que consumían habitualmente sustancias estupefacientes. Una de las primeras hipótesis sobre el origen del fuego es la de que un cigarrillo prendió en un colchón de la vivienda. La Policía Nacional detiene en Sevilla a cuatro personas por tráfico ilegal de niños y falsedad documental. Asuntos Sociales del Hospital Materno Infantil Virgen del Rocío informó a la Policía Nacional que una mujer que acababa de dar a luz había presentado documentación de otra persona. La intención de la parturienta era entregar a la recién nacida a una mujer a cambio de un elevado importe económico. Los cuatro detenidos ya se encuentran en libertad con cargos. Los cuatro detenidos habían planeado que una vez que la gestante tuviera la bebé ésta sería entregada a una pareja que no podía tener hijos a cambio de una elevada contraprestación económica. Este tipo de tratamiento se denomina maternidad subrogada y en España es ilegal. Los investigadores tuvieron conocimiento que el caso había sido tratado por el personal sanitario como embarazo mal controlado, puesto que no había seguimiento del embarazo ni pruebas previas. La Fiscalía de Menores de Sevilla ha decretado la disposición de la menor a la Asociación de Protección del Menor de la Junta de Andalucía. Un momento ahora para conocer la actualidad de la semana en cuanto a política municipal. Se trata de un contrato plurianual con una duración máxima de cinco años y una inversión de 30 millones al año, una cifra que dobla la inversión actual en conservación de parques y jardines. También supondrá la ampliación de un 14% del personal a cargo de estas labores. Este contrato alcanzaría la cifra total de 150 millones de euros y con él se alcanzarían los 368 empleos. Entre las mejoras que se prevén de cara a 2024, cuando finalice el contrato actual, se encuentran la recepción de nuevas barriadas, un acuerdo con EMASESA para convertir los restos de poda y las naranjas amargas en biogas o hacer de los parques lugares más seguros con la instalación de cámaras de videovigilancia. Este nuevo expediente de gestión integral de la jardinería, el arbolado que licitamos, será el contrato más importante que haya licitado el ayuntamiento en su historia. Otra de las novedades presentadas por el consistorio sevillano es la publicación de un nuevo estudio pionero en nuestro país sobre cómo influye en nuestra salud los parques y jardines. Para ello se han realizado mediciones sobre el dióxido de carbono, oxígeno, ozono, ruido o radiaciones electromagnéticas, entre otras. Resultado, en todos los parques los valores disminuyen entre un 20 y un 40% entre el valor que se encuentra en el parque y el valor que hay fuera. De esta forma se pretende desde el consistorio hacer de Sevilla una ciudad mucho más amable a través de su arbolado, parques y jardines. Fue portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla hasta su renuncia al cargo y a su acta de concejal, el pasado mes de noviembre. De esta forma, Álvaro Pimentel se ha incorporado a la candidatura del popular José Luis Sanz de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo. Creo que ha sido uno de los concejales de la corporación actual, hasta que se fue, que más ha trabajado por los sevillanos, que más ha estado en los barrios de Sevilla, que más se ha preocupado por conocer la problemática de esta ciudad y por aportar muchas soluciones desde otra opción política. Así lo han anunciado ambos en una comparecencia conjunta en el que también ha participado el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez. Y hoy es un episodio más de esa política de apertura de puertas abiertas que tiene el Partido Popular con todas las personas sensatas que desde la moderación y la centralidad y con la preparación que atesora, en este caso se personifica en la persona de Álvaro Pimentel. Pimentel ha asegurado que la candidatura de Sanz es la única iniciativa política viable, según sus declaraciones, para transformar Sevilla. A mí me duele ver que mi ciudad cada día está más sucia, cada día está más insegura y cada día está más incómoda para vivir y para invertir. Que el único proyecto político viable para transformar, para hacer el cambio urgente que necesita nuestra ciudad es el proyecto liderado por José Luis Sanz. Sanz ha definido a Pimentel como una persona de centro que va a aportar su punto de vista al proyecto del Partido Popular. En este sentido, Aumesqued ha explicado que los vecinos del centro se ven afectados por numerosos problemas de movilidad que convierten en una odisea la rutina de tener que estacionar sus vehículos lo más cerca posible de sus viviendas. No se eliminará ni una sola plaza de aparcamiento en nuestra ciudad sin que el ayuntamiento ofrezca al menos dos plazas disuasorias más para residentes por cada una que desaparezca. Aumesqued, que ha mantenido una reunión con los representantes de las entidades vecinales Torre del Oro, Santa Cruz y Arenal, ha puesto como ejemplo la situación del aparcamiento de la Torre de la Plata, del que a tan solo unos meses para que expire su actual concesión y desaparezca, se desconoce cuál será la alternativa de aparcamiento que facilite el ayuntamiento a los vecinos de la zona. Nos comprometemos desde Ciudadanos a, una vez finalicen las catas arqueológicas, se inicie un proceso de licitación que permita dotar la futura plaza en que se convertirá el parking de un amplio equipamiento público y de un parking subterráneo con capacidad suficiente para reubicar a estos vecinos y duplicar la oferta de plazas. Un proyecto que se sumaría a la adecuación del equipamiento público para paliar las carencias de infraestructuras que, asegura, tienen estos vecinos donde faltan, añade, espacios como centro de día para mayores, una comisaría de policía, bibliotecas o un gimnasio. Un déficit que, según Aumesqued, contribuye a que se esté produciendo un éxodo de vecinos a otras partes de Sevilla e incluso a municipios próximos a la capital. Las obras que se están ejecutando en la Avenida de las Razas es una inversión enmarcada dentro de la estrategia del Gobierno Municipal para realizar, por un lado, una renovación completa de la red de depuración de aguas residuales garantizando la protección del entorno de Doñana y, por otro, en la línea de la lucha contra los efectos del cambio climático, como los periodos de sequía y las altas temperaturas. Se trata de actuar en un kilómetro y medio sobre el emisario puerto, de forma que se recojan todos esos caudales que se están derivando, que se quieren derivar a la área del copero y, además, incrementar su capacidad para la evacuación de las puntas de las crecidas. Durante la visita, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha anunciado una nueva inversión de 90 millones de euros en mejorar las redes que dan servicio a barrios como el Tiro de Línea y el Plantinar y así llegar hasta la estación de bombeo del Tamarguillo y, posteriormente, al Guadaira. Una forma de evitar uno de los mayores problemas de Sevilla, según Muñoz, las inundaciones. Porque estamos eliminando el riesgo de inundaciones al futuro. Claro que va a haber molestias, pero son obras tremendamente necesarias y la responsabilidad en la acción de gobierno me lleva a atajarla para que, dentro de unos años, estos puntos morados que vemos aquí desaparezcan por completo. Las obras de la raza tienen un presupuesto de adjudicación de 28 millones de euros. Está previsto que se incremente en torno a 7 millones más por unas modificaciones necesarias durante la ejecución de la obra. Los vecinos y vecinas del entorno de Santa Justa hablan, según el candidato del Partido Popular, José Luis Sanz, de la falta de aparcamientos, de la suciedad, de antigüedad de los contenedores, la dejadez de las calles o la falta de equipamientos deportivos, entre los problemas que existen en el entorno. El problema de Sevilla no es la limpieza, que también, no es la falta de aparcamiento, que también, no es la falta de movilidad urbana, la carencia de movilidad urbana, o que el movilidad urbana no guarde una imagen corporativa, no se cuide el paseo urbano en ciudad. El problema de esta ciudad es que nadie está pendiente de nada. Al hilo de ello, Sanz ha explicado que tiene preparado un decálogo de limpieza dentro de su candidatura. Entre las medidas destaca el incremento de la frecuencia de la limpieza, la recuperación de los baldeos, así como equipos de limpieza urbana integral en los distritos, que trabajarán de manera coordinada con las entidades vecinales. El candidato ha recordado, además, que su proyecto contempla la ejecución de 32 microparking en la ciudad, para solucionar los problemas de aparcamiento. Por último, ha anunciado que su programa contempla la dotación de más equipamientos municipales e infraestructuras deportivas. Otras noticias de interés y de actualidad han destacado en nuestra ciudad en esta semana y en toda la provincia. Sevilla ya es Capital Europea de Turismo Inteligente, un acto en el que estuvo Laura Gómez. Además, el Hospital Doctor Muñoz Cariñanos, antiguo hospital militar, ya es una realidad. Así es, el Centro de Atención al Visitante acoge la presentación de Sevilla como Capital Europea de Turismo Inteligente 2023, organizada por el Ayuntamiento. Al evento ha asistido el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, la eurodiputa Dalina Gálvez y la actriz María Belverdú, quien ha sido nombrada embajadora de esta celebración. La ciudad ha sido elegida por la Comisión Europea como un caso de éxito y un ejemplo de buenas prácticas. El alcalde ha recalcado el crecimiento turístico que ha tenido la ciudad y explica que la gestión de ésta se traduce a un aumento de conexiones aéreas, hoteles y una gestión con visión a una ciudad, no solo para el turismo, sino una ciudad turística. El lema del evento es Sharing is Smart, es decir, competir es inteligente, donde Sevilla se sujeta a los pilares de sostenibilidad, accesibilidad, digitalización y patrimonio cultural y patrimonial. No es suficiente tener una buena materia prima. Hay que tener ambición y voluntad para alcanzar objetivos como hemos tenido en los últimos años, como tenemos en este momento, para posicionar a Sevilla como un destino turístico de primera, como un destino sólido que pueda competir con otras ciudades. Yo creo que hoy nos tenemos que sentir orgullosos del posicionamiento turístico que tiene nuestra ciudad. La primera vez que yo vine a Sevilla, no se me olvidará, fue en el año 86 para presentar una película que hice yo con Jorge Sanz, El año de las luces, y aquí vinimos Fernando Trueba, Jorge y yo, y yo me enamoré de Sevilla así como muy, muy mucho. Y eso de atesorar recuerdos y vivencias os puedo asegurar que de Sevilla tengo tantas y tantas y tantas. El presidente andaluz ha destacado las mejoras e intervenciones realizadas en el nuevo hospital Dr. Muñoz Cariñanos, como las 375 camas abiertas en el nuevo edificio sanitario y los 10 quirófanos, asegurando que son los más modernos de España. Además de las 27 intervenciones para la construcción, rehabilitación o dotación de equipos desde el año 2019, con una inversión de 135 millones de euros. Un centro orientado a cubrir áreas de demanda creciente y a abrir posibilidades de atención en nuevos ámbitos sanitarios. Con este hospital damos un salto de calidad en la asistencia y en los recursos a disposición tanto de los profesionales como de todos los pacientes. Asimismo, el presidente de la Junta de Andalucía ha destacado la unidad de salud mental, de referencia en Andalucía, y la de lesionados medulares, una de las más avanzadas de España, según ha dicho. Y cuenta también con una unidad de hospitalización breve en salud mental con 26 camas. También muy importante la salud mental, como todos ustedes saben, es una de las necesidades de las demandas sanitarias más acruciantes que tenemos. El presidente ha concluido su intervención asegurando que la Junta garantiza y blinda la sanidad pública y la atención primaria, según ha dicho, gracias también al Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, firmado la pasada semana con los sindicatos UGT de Andalucía, Comisiones Obreras Andalucía y la Confederación de Empresarios de Andalucía, que recoge 3.370 millones dirigidos a la sanidad pública. Y como cada día nuestros servicios informativos se nutren de la información cofrade de la ciudad que diariamente realiza el compañero Curro Bono. Estas han sido algunas de las noticias más importantes de la semana. La Virgen de la Calle Pureza ha amanecido en la mañana de este jueves en su paso de palio preparada para la madrugada del Viernes Santo. Luce la salla y toca abordadas por las hermanas Martín Cruz en 1986 y el manto diseñado por José Recio, realizado por Esperanza Elena Caro, conocido popularmente como el Manto de los Dragones, del que se cumplen en este 2023 75 años de su hechura. La Esperanza aporta un tocado de raso marfil del siglo XIX, bordado en oro a base de canutillos, lentejuelas, mingos y otras piezas realizadas por el bordador Julián Torres. Además, la Virgen estrena el Pecherín, el cual ha sido donado por un devoto de la Hermandad de la Esperanza de Triana. La corona que porta sobre sus sienes es la que ejecutará en 1963 Jesús Domínguez. El Santísimo Cristo de las Tres Caídas se subirá a su paso de misterio de cara a la estación de penitencia. La catedral acogerá una misa para celebrar la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, presidida por el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses. El motivo de dicha celebración es el 125 aniversario de la consagración de Sevilla al Corazón de Cristo y del 75 aniversario de la edificación y bendición del Monumento del Sagrado Corazón de Jesús en San Juan de Abnal Farache. Para celebrar esta efeméride, el apostolado de la oración contará con la colaboración de la cofradía del Sagrado Corazón de Jesús de Nervión, cuyo sagrado titular será trasladado al aseo hispalense, tal y como ocurrió también hace 25 años, con motivo del centenario de la consagración de Sevilla al Sagrado Corazón. Monseñor Saiz Meneses ha hecho extensiva su invitación a toda la archidiócesis para participar de esta convocatoria extraordinaria. Y el deporte está muy presente en nuestra ciudad cada día. Y Frank Campos te informa de las noticias más importantes del deporte sevillano. Y el deporte está muy presente en nuestra ciudad cada día. Y Frank Campos te informa de las noticias más importantes del deporte sevillano. Y Frank Campos te informa de las noticias más importantes del deporte sevillano. O son incapaces de... No, no. Yo creo que tienen capacidad para hacer lo que les voy a pedir. Y es eso. Y que crean desde un principio y que tengan sensaciones buenas. Tenemos la suerte de que hay diez días antes del primer partido que es el Cádiz. Y ese es el primer objetivo. Hay, no sé qué decirte, cuántos números de entrenadores que no entrenaban y deseosos de poder entrenar. Y más, si te llama un gran club como ha sido el Sevilla Club de Fútbol. El equipo y el club no están acostumbrados a estar en estas situaciones. Lleva los últimos diez años de historia que tiene el club son de estar arriba. Para los jugadores sobre todo es complicado estar en las situaciones que están porque no están acostumbrados. Bueno, lo que tenemos que hacer es pensar y hacerles ver que tenemos que ir partido a partido sin volvernos locos. Y sobre todo que creamos uno en otro mutuamente. Que yo crea en ellos y ellos crean en mí. Eso es lo más importante. No podemos pensar que somos mejores sin correr, sin pelear, sin jugar. Sino que tenemos que correr, pelear tanto como el rival para poder ganar. Y seguro que así podemos ganar los partidos. Si no, no. Yo tengo mi forma de comunicarme con los jugadores y no creo que la vaya a cambiar ahora. Y si estoy aquí también será porque los que me han contratado piensan eso, ¿no? Nadie quería venir por tres meses. Al contrario. La cantidad de ofrecimientos que ha habido y de posibilidades eran múltiples, ¿no? Pero hemos creído que en función de los problemas, de la problemática que creemos que hay ahora mismo en el equipo, creemos que la solución más idónea era la de José Luis. Hay una cuestión que es prioritaria, que es lo deportivo. Y optamos por hacer un cambio porque entendemos que es necesario. Lo económico es fundamental, pero se ha arreglado otra vez y lo volveremos a arreglar. Pero lo deportivo ahora mismo es lo más urgente y lo que hay que solucionar. Por eso hemos contratado a José Luis porque entendemos que será la persona que llevará a buen puerto esta temporada dentro de lo posible para quitarnos esa preocupación que tenemos todos, ¿no? Entrenamiento del Real Betis Balompié con ausencia de internacionales, pero con gran ambiente. Y con Joaquín Sánchez y Juan Mijiménez retándose en un pique de golpeo de balón que acabaría con victoria del capital. Y también con molestias por el esfuerzo. Pellegrini mira su papel y pone orden. Que la calidad y el toque ya la ponen William Carballo y Sergio Canales. El Cantabro se machaca para volver a su mejor nivel en el tramo decisivo de la temporada. Para finalizar, juegos de velocidad y puntería. Que nos dejaron intentos de picadita. Grandes paradas. Y el olfato goleador de Juan. Los verdiblancos siguen preparando su asalto al momento clave que se avecina. Pues la situación ahora mismo es muy mala. Porque, bueno, lleva siendo durante toda la temporada un año difícil. Creo que ahora mismo Mendil Iba era uno de los mejores candidatos al puesto. Porque al final la situación es muy delicada. Son jugadores que no están acostumbrados, creo, a vivir esa situación. Y creo que es una buena incorporación. Y espero que nos ayude de verdad a salvar la temporada. Que es lo más importante ahora mismo. Creo que la situación no es nada buena. Y viene de unos fallos que se han ido cometiendo. No solo este año, sino ya el año pasado. Creo yo que se veía venir. Y sinceramente creo que lo que he visto de Mendil Iba a mí me ha caído bien como persona. Y creo que es un entrador que quizás no tiene la experiencia en equipos grandes y eso. Pero yo creo que puede salvar la situación del Sevilla. A ver si cambia un poco el curso del club. Porque es que desde que se echó Lopetegui a São Paulo íbamos en decadencia. Y a ver si Mendil Iba puede hacer algo mejor, la verdad. Que este es el hombre indicado, pues ya se verá. Desde luego parece que tiene un juego que te puede acercar más rápidamente a la victoria, más rápidamente a los goles. Y es lo principal que le hace falta al Sevilla. Así que esperemos que sí. Es un entrador que va más a lo claro. O sea, va a tirar para adelante. Y entiendo que es lo que se necesita en estos casos. Y menos dejarse de intentar amordar el club al entrador. Sabe que yo creo que en esta situación es delicada a nivel, sobre todo psicológico. Creo que una persona, una figura que sea un referente y que tenga claro el plan, tenga claro la idea, creo que puede ayudar mucho al equipo. Hombre, el hombre tiene un bagaje ya en equipos que necesitaban, que siempre han luchado en esa parte de la tabla, que necesitaban los puntos y tal y cual. Esperemos que en un equipo comercial ya, pues bueno, también le sirva. O sea, no es el mismo tipo de equipo, pero estamos en una situación parecida. Así que tiene que hacerlo de igual modo. Hombre, como puede, puede, pero lo veo muy complicado. Porque hay rivales muy fuertes y esto va por racha. Y lo mismo tiene una buena racha para arriba que lo mismo va para abajo. Y hay rivales muy competentes como para coger y llegar a Champions. Hombre, pues en mi opinión creo que está haciendo una temporada estupenda, la verdad, que es de reconocer. La verdad que meterse a Champions es algo complicado, pero bueno, la ilusión está ahí. Yo creo que sí, cómo no. Como buena bética que soy, pues es lo que creemos todos. Y yo creo que sí, la verdad, el equipo está trabajando para ello. Este año tiene un equipo para llegar a Champions, está compitiendo muy bien. Y lo que ocurra de aquí a final de temporada, pues es lo que va a marcar. Ahora vienen partidos complicadillos, pero se puede sacar. Tiene acumulación de muchos partidos y al final, pues se tiene que adaptar a la plantilla que tiene. Como aficionado bético, ¿te daría ilusión ver a Ceballos la próxima temporada usar la verde y blanca otra vez? Hombre, claro, siempre. Un jugador de esa calidad siempre es bienvenido en cualquier equipo. Yo te voy a ser sincero, Ceballos es un jugador muy bueno, pero yo en el Betis no lo quiero. Pues es muy llorica, está todavía en el suelo y es muy chupón. Ahora es un jugador buenísimo, pero me quedaba con la plantilla que tenemos ahora mismo. Hombre, a ver, al final es un chaval que se ha criado en la cantera. A mí me gustaría, claro que sí, ¿por qué no? Todo lo que sea bueno para el equipo, bienvenido. El domingo las temperaturas se van a mantener rozando los 30 grados en prácticamente toda la provincia. En Sevilla Capital se esperan máximas de 29 y mínimas de 13, que irán acompañadas de nubosidad ligera. Día muy primaveral, con temperaturas algo más elevadas de lo habitual en estas fechas. Para el lunes, las previsiones meteorológicas siguen siendo muy similares a las del fin de semana. Comenzaremos esta nueva semana con máximas de 29 grados y mínimas de 13, cielos con presencia de algo de nubosidad y vientos flojos de hasta 10 km hora de componente norte. Y el deporte está muy presente en nuestra ciudad cada día. Y Frank Campos te informa de las noticias más importantes del deporte sevillano. Estamos a escasos seis días de que comience la Semana Santa de nuestra ciudad. Seis días para vivir un nuevo Viernes de Dolores en Sevilla y para ver a los primeros nazarenos por las calles de nuestra querida ciudad. En 101 TV Sevilla lo tenemos todo preparado para vivir cada momento y grabarlo en la retina contigo como un recuerdo imborrable. Por ello volvemos a vivir un recuerdo especial para despedir nuestros servicios informativos. El lunes volvemos como cada día a partir de las 8 de la tarde con toda la información y la actualidad de la ciudad. Pero mientras pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión. Gracias por estar ahí. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.